Paso Cuando tengo sueño y como Cuando tengo hambre Me gustan las personas También los animales Soy un asesino en serie De vegetales Mr. Rindo Mr. Rindo Mr. Rindo El perro verde Mr. Rindo El perro verde El perro verde El perro verde Mr. Rindo Sigo el camino verde Como los caracoles No me gusta el rojo sangre Yo soy más de otros colores Los que mudan la tierra Y crecen con las flores Blanco en mi maceta Mis propios churacones Mr. Rindo Mr. Rindo Mr. Rindo El perro verde Mr. Rindo El perro verde El perro verde Mr. Rindo El perro verde Mr. Rindo Mr. Rindo Me llaman perro verde Porco y muerdo y no hago daño Soy una especie nueva Soy una especie nueva Ya no me extraño Me llaman perro verde Y no van desencaminados Yo fui el que abrió la puerta Y es que a poco me ha ganado Mr. Rindo El perro verde a mí Mr. Rindo 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 Mr. Rindo